El gobierno de Bolivia está dispuesto a reanudar el diálogo con el Comité Cívico de Potosí pese a los violentos disturbios del miércoles. A su vez, para la continuación de las consultas, los dirigentes de la Organización Minera exigen la liberación de sus integrantes detenidos. El miércoles, los mineros bolivianos dimanatim las puertas del Ministerio del Gobierno y apedrearon sus instalaciones tras el fracaso de las negociaciones. En los enfrentamientos posteriores fueron arrestados más de 50 activistas y tres resultaron heridos.